... Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Envía Fidel Carta a Diego Armando Maradona. Recibió Raúl a primer ministro de San Cristóbal y Nieves. Ratifican Cuba y Belarus disposición de fortalecer relaciones bilaterales. Bombardean drones norteamericanos frontera entre Siria e Irak. El líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, envió en la noche de ayer un mensaje al astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. A propósito, el compañero Fidel hizo llegar la siguiente nota. Ayer le escribí a Diego Armando Maradona, prestigioso protagonista argentino en la historia del fútbol, que a través de Telesur nos ofrece a todos sus opiniones sobre el desarrollo de la competencia mundial del fútbol. Aficionado como soy de los deportes, le envié un mensaje al astro argentino, que ha sido además excelente amigo de las revoluciones en Venezuela y en Cuba. Conocedor de mi mensaje, los compañeros del partido, responsables de la divulgación, me sugirieron publicar mis palabras a Maradona. Les respondí que yo prefería hacerlas llegar a Maradona sin darle publicidad oficial. No por ello debía abstenerme de hacerlo. Por supuesto, numerosas agencias lo han mencionado en sus despachos y como norma, las reacciones suelen ser las que más se aproximan a los intereses de nuestros adversarios. En el mundo de las comunicaciones electrónicas instantáneas, las noticias de las agencias más avanzadas en esas técnicas, las divulgan rápidamente independientemente de su contenido. Existen, sin embargo, otras de más trascendencia que ni siquiera se divulgan. Ejemplo, hoy martes 24 de junio, el sitio web de Russia Today informa que teóricos del bosón de Kiggs aseguran que el universo no debería existir. Cosmólogos británicos de elevado prestigio afirman que, tras el Big Bang, el universo debería haber colapsado en cuestión de microsegundos. Robert Hogan, del King College de Londres, asegura que durante los inicios del universo se produjo una inflación cósmica, es decir, una rápida expansión del universo. Según explicó, dicha expansión provocó un temblor que debería haber desencadenado el colapso del universo. Con estos datos, Hogan y el físico Malcolm Feinbein, también del King College de Londres, trataron de recrear las condiciones de la inflación cósmica después del Big Bang. Uso solo unas líneas con relación al tema, pero me atrevo a incluirlo para preguntar. ¿Por qué los que informan a los pueblos no publican una línea de lo que los más importantes centros científicos del mundo conocen de lo que ocurrió o puede ocurrir en el universo? A continuación, el texto del mensaje enviado a Diego Armando Maradona. Ruego se me excuse por el tiempo que les tomo con estas líneas. Fidel Castro Ruz, junio 24, de 2014, 5 y 15, pasado meridiano. Inolvidable amigo, todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la Copa Mundial de Fútbol. Gracias a ello, puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte. No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y en el caso específico de los varones, sin incluir el fútbol. Yo hoy soy político, pero como niño, adolescente y joven, fui deportista, y a esta noble práctica dediqué la mayor parte de mi tiempo libre. Admiro tu conducta por numerosas razones. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo, y ningún poder pudo aplastarlas. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven, de origen humilde. Igual que tú, saludo a Messi, formidable atleta que da gloria al noble pueblo de Argentina. Nada puede separar lo que ambos tienen de gloria y prestigio, a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes. Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano, y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosos futbolistas de nuestra América. Sin olvidar, por supuesto, al magnífico y visionario Víctor Hugo Morales, que descubre tus cualidades, y tanto ha divulgado el noble valor del deporte, y al pueblo argentino, que ustedes se representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina, y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz, junio 23, de 2014, 5 y 36, pasado maridiano. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Espero. ¿Qué más podemos decir, no? Aquí no hay jugada posible. No, no es... Es toda la emoción y gratitud del mundo. La verdad, gracias a Telesur por acercarnos al más grande, y yo he vivido momentos increíbles con él, y es algo que cada vez que se nombra a Fidel Castro es como un segundo padre para mí, porque me cuido siempre, y me apañó, y la verdad que tengo solo agradecimiento para él y para todo Cuba. Y el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, recibió en la tarde de este martes, 24 de junio, al muy honorable doctor Denzi Ligulin Douglas, primer ministro y ministro de Finanzas, Desarrollo Sostenible, Desarrollo de Recursos Humanos, Empoderamiento Social y Seguridad Social de la Federación de San Cristóbal y Nieves, quien realiza una visita oficial a nuestro país. En el fraternal encuentro, ambos mandatarios constataron el favorable desarrollo de las relaciones bilaterales e intercambiaron sobre otros temas de mutuo interés de la agenda regional y multilateral. Acompañaron al distinguido visitante, el honorable señor Patrick Nisbet, ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Legales, Seguridad Nacional y Trabajo, y Nigel Carti, ministro de Educación, Información, Agricultura, Recursos Marinos y Cooperativas. Por la parte cubana participaron Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, respectivamente, así como el embajador de Cuba en San Cristóbal y Nieves, Hugo Luis Cabrera. Anteriormente, el premier sancristobaleño rindió tributo al héroe nacional cubano José Martí en el Memorial de la Plaza de la Revolución. Denzil Douglas consideró a Martí una personalidad de América Latina y el Caribe, cuyas ideas, creencias y filosofías son inspiradoras, y así lo dejó escrito en el libro de visitantes del recinto. El jefe de gobierno de la Federación Antillana recorrió las salas expositivas del memorial y al término de su visita dijo sentirse orgulloso de los logros de Cuba en materia de educación, salud y ciencia y técnica. Anis Leito, Resistema Informativo de la Televisión Cubana. Belarus y Cuba firmaron hoy nuevos documentos intergubernamentales para la cooperación en las áreas farmacéutica y del transporte. La rúbrica de los acuerdos coincide con la visita a nuestro país de Vladimir Mackey, ministro de Relaciones Exteriores de esa nación europea. El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, firmó con el canciller de Belarus dos documentos intergubernamentales, el convenio para el intercambio compensado y otro sobre el reconocimiento mutuo del registro de medicamentos y la cooperación en sus producciones. También se sostuvieron conversaciones sobre el suministro de tractores, camiones y piezas procedentes de ese país bajo condiciones de financiamiento. Tras la firma de los documentos, Malmierca extendió a los representantes de esa nación europea una invitación para que inviertan en Cuba. Vamos a colaborar para que los empresarios de Belarus conozcan las oportunidades que se abren en el campo de la inversión extranjera en nuestro país después de la aprobación de la nueva ley. Hemos conversado sobre también las oportunidades que se abren en la zona especial de desarrollo de Mariel. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Belarus, Vladimir McKay, habló del nuevo nivel que se busca en los intercambios con Cuba. El potencial que tenemos para nuestra colaboración aún le queda mucho por ser aprovechado. Cuba representa para nosotros el socio más importante en esta región. En horas de la mañana, el ministro McKay se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez. En el encuentro se comentó que tras 22 años de relaciones mutuas, los lazos diplomáticos y la cooperación han alcanzado un nivel estratégico. McKay también afirmó que Cuba siempre podrá contar con el apoyo de Belarus en el área internacional. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente chino Xi Jinping visitará Cuba en julio próximo como parte de una gira por países latinoamericanos, señala la agencia Prensa Latina. La estancia del mandatario es considerada como relevante para profundizar los lazos políticos, colaboración económica y amistad entre ambas naciones. Será la primera vez que Xi Jinping visite Cuba después que asumió la presidencia en marzo de 2013. Según Prensa Latina, el jefe de Estado tiene previsto recorrer la zona especial de desarrollo Mariel, donde constatará las oportunidades de inversiones para las empresas chinas. Xi Jinping participará en la cumbre del grupo BRICS, que comenzará el 15 de julio en la ciudad brasileña de Fortaleza. Aviones no tripulados estadounidenses bombardearon este martes posiciones de los grupos extremistas musulmanes en la frontera de Irak con Siria. Un portavoz de las fuerzas de seguridad confirmó que los aparatos atacaron sitios controlados por el autoproclamado Grupo Estado Islámico de Irak y el Levante en la occidental provincia de Al-Ambar. El ataque coincidió con la visita del secretario de Estado norteamericano John Kerry a la región autónoma del Kurdistán iraquí. Allí Kerry declaró que su gobierno está preparado para una acción militar que no se produciría mientras existiera lo que llamó vacío de poder en ese país, informó Prensa Latina. Entretanto, miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos comenzaron a llegar a Bagdad para entrenar y asesorar a soldados y efectivos de seguridad en el enfrentamiento a los yihadistas. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este martes en Viena que una tregua de siete días declarada en el este de Ucrania no es suficiente para solucionar el conflicto que vive ese país y que se necesitan conversaciones políticas sustanciales. Explicó que no se han tomado medidas suficientes para buscar una salida definitiva a la crisis. Las declaraciones fueron hechas en rueda de prensa con el presidente austríaco Heinz Fischer durante la firma de acuerdos de cooperación bilaterales, entre ellos la construcción del gasoducto Sostring. Antes de viajar a Austria, Putin solicitó a la Cámara Alta del Parlamento ruso que cancele una petición para utilizar las fuerzas armadas de su país en territorio ucraniano. Según sus palabras, la decisión se tomó con el fin de normalizar la situación en las regiones orientales del vecino país. ...verano y saludo fraternalmente como tú a los excelentes y prestigiosos futbolistas de nuestra América, sin olvidar por supuesto al magnífico y visionario Víctor Hugo Morales que descubre tus cualidades y tanto ha divulgado el noble valor del deporte y al pueblo argentino que ustedes se representan con honor. Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz, junio 23 de 2014, 5 y 36, pasado meridiano. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz, junio 23 de 2014, 5 y 36, pasado meridiano. Y es algo que cada vez que se nombra a Fidel Castro es como un segundo padre para mí porque me cuidó siempre y me apañó y la verdad que tengo solo agradecimiento para él y para todo curso. Y el presidente de los consejos de Estado y de ministros general de ejército Raúl Castro Ruz recibió en la tarde de este martes 24 de junio al muy honorable doctor Denzi Ligulin Douglas, primer ministro y ministro de finanzas, desarrollo sostenible, desarrollo de recursos humanos, empoderamiento social y seguridad social de la Federación de San Cristóbal y Nieves, quien realiza una visita oficial a nuestro país. En el fraternal encuentro, ambos mandatarios constataron el favorable desarrollo de las relaciones bilaterales e intercambiaron sobre otros temas de mutuo interés de la agenda regional y multilateral. Acompañaron al distinguido visitante, el honorable señor Patrick Nitzbeth, ministro de relaciones exteriores, justicia y asuntos legales, seguridad nacional y trabajo, y Nigel Carti, ministro de educación, información, agricultura, recursos marinos y cooperativas. Por la parte cubana participaron Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de relaciones exteriores y del comercio exterior y la inversión extranjera respectivamente, así como el embajador de Cuba en San Cristóbal y Nieves, Hugo Luis Cabrera. Anteriormente, el premier san cristobaleño rindió tributo al héroe nacional cubano José Martí en el memorial de la Plaza de la Revolución. Denzil Douglas consideró a Martí una personalidad de América Latina y el Caribe, cuyas ideas, creencias y filosofías son inspiradoras, y así lo dejó escrito en el libro de visitantes del recinto. El jefe de gobierno de la Federación Antillana recorrió las salas expositivas del memorial y al término de su visita dijo sentirse orgulloso de los logros de Cuba en materia de educación, salud y ciencia y técnica. Anis Leito, Resistema Informativo de la Televisión Cubana. Belarus y Cuba firmaron hoy nuevos documentos intergubernamentales para la cooperación en las áreas farmacéutica y del transporte. La rúbrica de los acuerdos coincide con la visita a nuestro país de Vladimir Mackey, ministro de relaciones exteriores de esa nación europea. El ministro cubano de comercio exterior e inversión extranjera, Rodrigo Malmierka, firmó con el canciller de Belarus dos documentos intergubernamentales. El convenio para el intercambio compensado y otro sobre el reconocimiento mutuo del registro de medicamentos y la cooperación en sus producciones. También se sostuvieron conversaciones sobre el suministro de tractores, camiones y piezas procedentes de ese país bajo condiciones de financiamiento. Tras la firma de los documentos, Malmierka extendió a los representantes de esa nación europea una invitación para que inviertan en Cuba. Vamos a colaborar para que los empresarios de Belarus conozcan las oportunidades que se abren en el campo de la inversión extranjera en nuestro país después de la aprobación de la nueva ley. Hemos conversado sobre también las oportunidades que se abren en la zona especial de desarrollo de Mariel. Por su parte, el ministro de relaciones exteriores de Belarus, Vladimir Mackey, habló del nuevo nivel que se busca en los intercambios con Cuba. El potencial que tenemos para nuestra colaboración aún le queda mucho por ser aprovechado. Cuba representa para nosotros el socio más importante en esta región. En horas de la mañana, el ministro Mackey se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez. En el encuentro se comentó que tras 22 años de relaciones mutuas, los lazos diplomáticos y la cooperación han alcanzado un nivel estratégico. Mackey también afirmó que Cuba siempre podrá contar con el apoyo de Belarus en el área internacional. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente chino Xi Jinping visitará Cuba en julio próximo como parte de una gira por países latinoamericanos, señala la agencia prensa latina. La estancia del mandatario es considerada como relevante para profundizar los lazos políticos, colaboración económica y amistad entre ambas naciones. Será la primera vez que Xi Jinping visite Cuba después que asumió la presidencia en marzo de 2013. Según prensa latina, el jefe de estado tiene previsto recorrer la zona especial de desarrollo Mariel, donde constatará las oportunidades de inversiones para las empresas chinas. Xi Jinping participará en la cumbre del grupo BRICS que comenzará el 15 de julio en la ciudad brasileña de Fortaleza. Aviones no tripulados estadounidenses bombardearon este martes posiciones de los grupos extremistas musulmanes en la frontera de Irak con Siria. Un portavoz de las fuerzas de seguridad confirmó que los aparatos atacaron sitios controlados por el autoproclamado Grupo Estado Islámico de Irak y el Levante en la occidental provincia de Al-Ambar. El ataque coincidió con la visita del secretario de Estado norteamericano John Kerry a la región autónoma del Kurdistán iraquí. Allí Kerry declaró que su gobierno está preparado para una acción militar que no se produciría mientras existiera lo que llamó vacío de poder en ese país, informó prensa latina. Entre tanto, miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos comenzaron a llegar a Bagdad para entrenar y asesorar a soldados y efectivos de seguridad en el enfrentamiento a los yihadistas. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este martes en Viena que una tregua de siete días declarada en el este de Ucrania no es suficiente para solucionar el conflicto que vive ese país y que se necesitan conversaciones políticas sustanciales. Explicó que no se han tomado medidas suficientes para buscar una salida definitiva a la crisis. Las declaraciones fueron hechas en rueda de prensa con el presidente austríaco Heinz Fischer durante la firma de acuerdos de cooperación bilaterales, entre ellos la construcción del gasoducto Sostring. Antes de viajar a Austria, Putin solicitó a la Cámara Alta del Parlamento ruso que cancele una petición para utilizar las fuerzas armadas de su país en territorio ucraniano. Según sus palabras, la decisión se tomó con el fin de normalizar la situación en las regiones orientales del vecino país. Hola, ¿qué tal? Dos preselecciones cubanas están conformadas para los próximos compromisos del béisbol con equipos de Estados Unidos y Canadá. Hoy la dirección nacional de béisbol hizo públicas durante una rueda de prensa las nóminas integradas y sus directores técnicos, como enfrentará a una selección de peloteros estadounidenses como parte de los topes bilaterales que este año se desarrollarán en los estadios Victoria de Girón de Matanzas y Capitán San Luis en Pinar del Río durante el mes de julio. Son 44 los peloteros, los que integran la preselección y aparecen como receptores Frank Camilo Morejón, Luis Abel Castro, Lorenzo Quintana, Rudelis García. Jugadores de cuadro, Yaciel Santoya, Ramón Lunar, William Saavedra, José Miguel Fernández, Andy Sarduy, Dayan García, Andy Bañez, David Castillo, Lourdes Gurriel, Raúl González, Luis Yander Laó, Michel Enríquez, Jordan Manduley, Luis Alberto Valdés, Ángel Miguel Fernández y Alexander Ayala. Jardineros, Yadiel Hernández, Michael Cáceres, Osniel Madera, Guillermo Heredia, Guillermo Avilés, Jordanis Linares, Robel Santos y Víctor Víctor Mesa. Como lanzadores, Joan Nillera, Julio Alfredo Martínez, Yusmel Velázquez, Norel Luis Ruiz, David Mena, Sionel Pérez, Yaciel Sierra, Yosvani Torres, Pedro Durán, Yunieski García, Vladimir Gutiérrez, Alain Tamayo, Félix Fuentes, José Ángel García, Carlos Juan Viera y Héctor Manuel Mendoza. El grupo entrenará durante seis semanas y estará bajo las órdenes del mentor Alfonso Urquiola. Hay quien acompaña. Muchísimas gracias, Luján, por tus informaciones. Bueno, el sector industrial del país posee oportunidades para la inversión extranjera en más de una treintena de renglones. Así trascendió durante un foro sobre el tema como parte de la primera convención internacional Cuba Industria 2014. Más de una treintena de renglones de diferentes ramas constituyen hoy oportunidades para invertir en el sector industrial del país. Autoridades del Ministerio de Industrias recalcaron que en este contexto se prioriza el desarrollo de determinadas actividades a través de políticas aprobadas al efecto. Tal es el caso del reciclaje, las máquinas, herramientas y el envase y embalaje. Aprovechando el conocimiento, la fuerza capacitada que tenemos en el país, las capacidades instaladas y la posibilidad de modernizar y desarrollar nuestra industria. En este sentido, empresarios participantes en la convención Cuba Industria 2014 conocieron acerca de las características de la zona especial de desarrollo del Mariel y sus potencialidades para la atracción de capital foráneo. Estamos en el desarrollo del polígono de producción de plástico, que es un proyecto que se va a desarrollar en la zona especial del Mariel y responde a la política de envase y embalaje que ya como ustedes todos conocen está aprobada en el país. Se explicó de forma detallada la recientemente aprobada ley de inversión extranjera, importante escalón para lograr un desarrollo económico sostenible. Hoy están creadas las oportunidades para ampliar la inversión extranjera en el sector industrial de la isla. En este camino, la primera convención Cuba Industria 2014 deviene plataforma ideal en el propósito de fomentar la inserción de capital foráneo en este importante sector de la economía nacional. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La pequeña central hidroeléctrica de San Blas es la mayor productora de electricidad en las montañas del macizo Guamuaya en Cienfuegos. Con su modernización duplicará la capacidad generadora de las restantes 15 mini hidroeléctricas instaladas en la zona montañosa de la provincia. Se alimenta desde los 430 metros con la obra de mayor altura hidráulica del país, la represa del río Mataguá. Esto es un hidrogrupo ruso que lo que el principal objetivo era sustituir la maquinaria vieja que había aquí, o sea, con las mismas condiciones que teníamos, la misma presa, la misma tubería, o sea, como que es un equipamiento de mayor tecnología, pues permite aprovechar más los volúmenes de agua para obtener una mayor capacidad de generación. La inversión de la Empresa Nacional de Hidroenergía de la Unión Eléctrica reactiva luego de dos años la unidad que duplicará la generación en el lomerío actualmente de unos 800 kilowatts. A punto de concluir la obra civil ejecutada por empresas del Ministerio de la Construcción en la provincia, comenzará el montaje tecnológico. Tiene todos sus sistemas de protección, de alarma, de disparo para cualquier interrupción, cualquier avería, y que en un momento determinado esta instalación puede trabajar aislada en un caso de un fenómeno meteorológico y le puede brindar servicio como se hizo en el año 2008 a los pobladores de la montaña en conjunto con el Grupo Electrógeno de la Legua. Construida en 1913 para abastecer los tranvías cienfuegueros y quemada en 1958 por tropas rebeldes como sabotaje al régimen batistiano, son valores que se agregan a su potencial para generar unas 4.000 horas. Desde Cienfuegos y Maribarsia, sistema informativo de la televisión cubana. Y en Cuba la lucha antivectorial es una tarea priorizada por el Ministerio de Salud Pública. La percepción de riesgo ante el incremento de la focalidad del mosquito transmisor de enfermedades es un tema que debemos dominar en esta batalla por la salud. Son las primeras horas de la mañana y el personal de salud ya está en plena faena. La situación epidemiológica es compleja, no solo a raíz de las últimas lluvias, sino también por la falta de intención y percepción del riesgo por parte de la población. Hemos tenido en la provincia un incremento a expensas del municipio de Holguín. Del municipio de Holguín es ratificando las áreas de salud julio grave de Peralta, Máximo Gómez y Álex Urquiola, en la que están involucrados tres consejos populares básicamente, Centro Ciudad Norte, Centro Ciudad Sur y Álex Urquiola. Esa tabla indica el incremento de la focalidad en el municipio cabecera. Muchas causas conspiran contra la lucha antivectorial en Holguín. Autoridades sanitarias informan que es imprescindible la participación activa ante el alto riesgo epidemiológico. No todos cooperamos con los trabajadores sanitarios que llegan al hogar. Hay que acabar con el aire y sayítico por donde quiera que esté. Mira, aquí tenemos salud pública que está preocupado por esto. Específicamente en este consejo popular donde estamos ahora, que es el casco histórico de la ciudad, hay un grupo de locales, tanto de empresas, de entidades, que en un momento determinado tuvieron un uso y hoy están abandonados, que presentan una situación muy complicada en el tema higiénico ambiental. Una compleja situación que preocupa a todos. En pleno centro de la ciudad de Holguín las imágenes hablan por sí solas. ¿Hasta cuándo? ¿Que tomen medidas drásticas con la gente esa? Podemos hacer todas las acciones desde el punto de vista de garantizar la sostenibilidad y la disminución de los riesgos. A nivel de la comunidad, si tenemos situaciones como esta que ustedes hoy están reportando, realmente el trabajo no tiene el impacto y sigue estando la población en riesgo. ¿Tendremos los holguineros la percepción del riesgo? Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El calor y sol aislados chubascos caracterizan el tiempo, sobre todo nuestro archipiélago, excepto en la porción suroriental donde hoy ocurrieron algunos chubascos y tormentas eléctricas, como les muestro en esta imagen del satélite meteorológico. Para mañana se incrementará nuevamente la probabilidad de lluvia, sobre todo hacia zonas del interior de las provincias centrales y continuarán en el oriente, mientras que en el occidente continuará la estabilidad atmosférica y, por tanto, poca posibilidad de lluvia. El pronóstico, por tanto, para las próximas horas en el occidente es de un amanecer soleado, con valores mínimos de temperatura entre los 22 y 24 grados. Por la tarde solo se esperan aislados chubascos con temperaturas máximas, que estarán entre los 32 y 33 grados. Los vientos en todo el país continuarán soplando del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central un amanecer soleado, aunque desde el final de la mañana se incrementará hasta parcialmente nublado. Los valores mínimos de temperatura oscilarán entre los 23 y 24 grados Celsius, mientras que por la tarde se esperan algunos chubascos con tormentas eléctricas, fundamentalmente hacia zonas del interior y sur. Los valores máximos de temperatura estarán alrededor de los 33 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado, con mínimas de 22 y 24 grados. Por la tarde algunos chubascos con tormentas eléctricas, fundamentalmente hacia zonas del interior y sur, con máximas de 32 y hasta 34 grados. Para los próximos tres días mucha estabilidad en toda la masa de aire, solo se esperan aisladas lluvias en gran parte del país, excepto el jueves, que continuarán ocurriendo algunos chubascos con tormentas eléctricas en el centro y oriente del territorio. En cuanto a las temperaturas muy elevadas, con máximas entre los 32 y 34 grados Celsius. En resumen para mañana, algunas lluvias hacia el interior del centro y oriente del país. Esto es todo cuanto al tiempo, tengan todos muy buenas noches y hasta mañana. Repasemos otros despachos de la prensa extranjera. El presidente venezolano Nicolás Maduro destacó hoy la continuidad histórica de la gesta independentista impulsada por Simón Bolívar. El mandatario encabezó las celebraciones por el aniversario 193 de la batalla de Cagogo y el día del ejército bolivariano. El mandatario venezolano recordó que esa batalla decidió el destino de Colombia, Panamá, Perú, Bolivia y Venezuela y es hoy inspiración y guía del camino a seguir. Carabobo fue un punto en el itinerario hacia las grandes tareas de libertad, de independencia, de unión de la América, naciente entonces como América Libre, republicana, independiente. La ministra de defensa venezolana Carmen Meléndez señaló que la unión cívico-militar representada por el pueblo y la Fuerza Armada Nacional seguirá garantizando la independencia de la patria. Este martes en las sabanas del campo de Carabobo estudiantes de educación media conmemoraron el aniversario 193 de la gesta independentista con la escenificación de las acciones bélicas que allí ocurrieron. Orlando Ancís, Redacción Internacional. Y Argentina expondrá este miércoles ante Naciones Unidas el proceso de reestructuración de su deuda y las recientes decisiones de la justicia estadounidense sobre los llamados fondos buitre. La Unión de Naciones Suramericanas Unasur manifestó su pleno respaldo al gobierno de Cristina Fernández. También rechazó el comportamiento de agentes especulativos que ponen en riesgo los acuerdos entre deudores y acreedores. Los jefes de Estado de Sudamérica apoyaron además los esfuerzos de Argentina por reestructurar su deuda soberana respetando los compromisos adquiridos entre el 2005 y el 2010. El grupo de los 77 reiteró la importancia de no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de países en desarrollo. Pasemos a una curiosidad ahora en el estelar. ¿Digo usted? Así es. Y bien curiosa, ¿eh? Bueno, el profesor alemán Klaus Sametz, de 75 años de edad, planea congelarse a sí mismo con el fin de resucitar dentro de 150 años. Mire usted, este proceso se denomina criopreservación y consiste en la congelación de un organismo vivo y la posterior restauración de sus funciones biológicas. Vamos a verlo. De acuerdo con el plan de Sametz, su cuerpo se enfriará hasta 196 grados bajo cero. Después que los abogados constaten la muerte de su cerebro, asistentes del profesor tendrán tan solo 5 minutos para poner su cuerpo en un baño con 60 kilogramos de hielo. Si los asistentes de Sametz prolongan ese proceso por un minuto, el gran experimento fracasará porque las células del científico comenzarán a descomponerse y ya será imposible devolverle la vida. Luego, el cuerpo se colocará en un refrigerador especial y se enviará a la ciudad de Michigan, Estados Unidos, donde se encuentra la sede de la empresa Cryonic Institute. Allí reemplazarán la sangre de las venas del profesor por una solución física especial. De este modo, las células de Sametz se congelarán y esperarán hasta que los futuros profesionales aprendan a revivirlas. Según el profesor alemán, la humanidad tardará un siglo y medio en conseguirlo. Raigo Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Las tradicionales fiestas del San Juan comenzaron ya en Camagüey. La celebración con una larga historia vuelve a ser uno de los principales acontecimientos culturales y de participación popular. Los festejos comenzaron con la lectura del bando. El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Omar Lescano, los dejó inaugurados desde los balcones de la sede de gobierno. A partir de allí se abrieron las principales áreas de fiesta de la ciudad. El San Juan mantiene su arraigo popular del pasado hasta el presente. Del 24 al 29 de junio, muchos dan vida a su identidad de leyenda y cultura. En Camagüey. Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La musical Familia Alfonso ultima los preparativos en fábrica de arte para conmemorar el aniversario de la muerte de Michael Jackson. Conocido como el rey del pop, su disco Thriller es el más vendido de la historia. Con 400 millones de álbumes vendidos, Michael Jackson ocupa el tercer lugar en la lista de los músicos más destacados en el mercado, solo superado por los Beatles y Elvis Presley. Este jueves, desde las 8 de la noche, el fábrica de arte propone un acercamiento desde todas las manifestaciones artísticas al legendario Michael Jackson. Cada año siempre hacíamos esto, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo ya en nuestra sede. Vienen muchos artistas a participar, como siempre. Esa noche, el jueves 26 de junio, va a ser dedicado a Michael Jackson totalmente. ¿Y por qué? Porque crecimos con él. O sea, casi, por lo menos todo lo de mi edad y mis padres y todo el mundo escuchábamos a Michael Jackson. Y, bueno, un gran artista también, ¿no? Yo, personalmente, soy muy fan de Michael Jackson. Y creo que es una forma de reconocer su obra, ¿no? Y dejarla viva. El rey del pop seguirá vendiendo después de muerto. En 2010, Sony Music Entertainment firmó un contrato con su familia por 250 millones de dólares para retener los derechos de distribución de sus discos y publicar hasta siete álbumes póstumos hasta 2017. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Los convenios de cooperación entre Cuba y el Estado mexicano de Campeche abarcan las áreas de la salud, la educación y el deporte. Tras su impacto, se abren nuevos horizontes. Si hoy la señora María Candelaria Gármez viene al Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado mexicano de Campeche, es por Cuba. Si camina al lado de su hija y conversa y sonríe, es por Cuba. La gente muy amable, estuvo al tanto de mí en todo momento, no me faltó nada, ni compañía, ni atención, ni nada. Estoy muy agradecida. Médicos mexicanos le habían pronosticado la amputación de su pierna izquierda. La derecha ya la había perdido hace 20 años. Pienso que a raíz de esto, a los dos, tres años se me presentó la artritis reumatoide. Entonces, vine aquí al CRE a pedir ayuda, que me den terapia, porque era mucho mi dolor. Y el doctor que me atendió me dijo que no tenía caso, porque no iba yo a avanzar mucho. Yo ya estaba en un grado muy mal, muy mal. Ahora asume la rehabilitación, una etapa por la que los pacientes tienen que pagar casi 10 dólares en cada sesión. También Eunice Pacheco fue operada en el Hospital Fran País de La Habana. Valió la pena estar lejos de casa, lejos de la familia, pero cuando se busca recuperar la salud, creo que no importa lo que se deje para conseguirlo. La verdad que no hay palabras para describir ese sentimiento de agradecimiento hacia Cuba, hacia ese pueblo maravilloso que la verdad me regresó parte de mí. Porque para mí perder el brazo era lo peor. Encuentra entonces la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia en Campeche suficientes razones para fortalecer la cooperación médica con Cuba. Somos dos países que desde hace muchísimos años siempre nos hemos querido y nos hemos apoyado. Son estos algunos de los testimonios de campechanos que han recibido los beneficios de la salud cubana a pesar de vivir en la otra orilla del Golfo. Con la colaboración de Telemar, Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la carta que envió Fidel a Diego Armando Maradona. El recibimiento oficial al primer ministro de San Cristóbal y Nieves. La visita que realiza a Cuba el canciller de Belarus. Y el bombardeo de drones norteamericanos a la frontera entre Siria e Irak. Finaliza así la emisión estelar Rafael Serrano y Áñez Becerra. Deseamos paz en todos los lugares. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!